Hola, bienvenidas a esta 35 edición del Festival de Cine de Mar del Plata y en esta oportunidad la conversación con Luis López Carrasco, director del Año del Descubrimiento película que integra la competencia internacional Hola Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo allí en Argentina y Mar del Plata Bueno, nos complace mucho contar con tu película Años atrás, en el año 2010, Luis, tal vez algunos espectadores conocen su obra en parte en esta edición, en el 2010, el Festival dedicó una retrospectiva al colectivo Los Hijos, el grupo del que formó parte Luis y bueno, posteriormente Luis también realizó su primera película en solitario, digamos, El Futuro y bueno, un poco como en esa continuidad, digamos, histórica aparece el Año del Descubrimiento que bueno, tal vez lo primero que me interesaría reflexionar un poco es a partir del título de la película la película nos sitúa en 1992 quienes estamos de este otro lado del océano Atlántico el 1992 también es el año, ese centenario del descubrimiento de América como una fecha para nosotros muy importante, muy simbólica y también del otro lado junto con ese centenario también aparecen estos eventos digamos que suceden en España como la Expo de Sevilla o los Juegos Olímpicos y esta idea un poco de progreso de país y bueno, y los acontecimientos propios del Año del Descubrimiento que se pregunta un poco también qué pasó en Cartagena en esa ciudad en ese año me interesaba un poco conversar como este punto de partida y puntualmente como de como seguir un poco con esta historia que son también 10 años después del futuro en la cronología histórica Sí, claro, el futuro se desarrolló o sea, aparentemente gracias por la pregunta voy a ver si soy capaz como de hilar todas estas cosas el futuro iba de se desarrollaba aparentemente a una fiesta o se desarrollaba en una fiesta de gente joven en el año 82 en la noche que Felipe González y el Partido Socialista ganan las elecciones y bueno, esta película como que tiene como fondo unos eventos que suceden en el 92 y claro, para mí era muy importante que el descubrimiento del título de la película fuera un descubrimiento con minúscula porque de la misma manera que cuando se hace referencia al descubrimiento de América siempre se pone una D mayúscula el descubrimiento del que habla esta película o los descubrimientos de los que habla esta película son unos descubrimientos que tienen que ver con otras cosas que estaban sucediendo al margen de de los relatos institucionales que que en España se estaban construyendo en los años 80 porque digamos que a partir del 86 cuando ya se deciden los Juegos Olímpicos digamos que toda la sociedad está como cabalgando ilusionada hacia esos grandes eventos del 92 que es como la puesta de largo la presentación de España ante la comunidad internacional y hay como incluso esta especie como hay una gran ilusión que tuvo como aspectos positivos porque bueno hubo como una especie como de de sensación como de pertenecer a algo un país que que siempre se había considerado a sí mismo como como subdesarrollado como atrasado en relación al resto de países europeos pero luego también había mucho de espejismo e incluso hubo voces bastante críticas muy marginales con respecto a todos estos a todos estos eventos digo esto porque claro una de las cuestiones que sorprenden mucho es bueno los Juegos Olímpicos de Barcelona tienen ese punto ¿no? de gran evento deportivo y evidentemente yo como niño recuerdo perfectamente ver la televisión y todo lo que te decían a tu alrededor o sea todo lo que decían los medios de comunicación era creerte que España iba a ser la bomba ¿no? que íbamos a ser una potencia económica mundial que íbamos a ser un país próspero que ya habíamos llegado o sea como que lo habíamos conseguido ¿no? que a partir de ahora solo quedaba disfrutar de los ricos o ricas que éramos es cierto que por ejemplo los eventos de la Expo de Sevilla si los ve uno ahora con cierta perspectiva destilan un discurso imperialista español que a veces es casi como difícil de diferenciar del que había por ejemplo en el franquismo ¿no? toda esa especie de conexión de considerar el proyecto español como un proyecto civilizador evangelizador es bastante en fin tiene ese punto o sea yo claro tengo como muchas dudas y en España siempre que llega el 12 de octubre siempre hay como muchos debates acerca de la si es pertinente o no emplear el término descubrimiento ¿no? por eso en la manera en que mi película intenta hablar de todo lo que no se quería hablar en la sociedad española de todo lo que no formaba parte de ese gran relato triunfal el descubrimiento del título es un descubrimiento en minúscula sí pensaba también digamos que bueno creo que otro eje de la película un poco es bueno ¿quién cuenta esa historia? entonces ahí me interesaba como adentrarme un poco en estos testimonios ¿no? como que como se va construyendo la película a partir de estos testimonios y bueno más preguntarte un poco sobre el proceso de encontrarlos digamos sobre ese casting sobre cómo organizar ese cuerpo me resultaba como muy muy particular cuando leía los créditos entonces ahí en los créditos bueno uno ve y dice dueña del bar camarero parroquiano jóvenes pescadores ¿no? como un poco como era ese crisol como eran esas esas voces digamos que que iban a a ir armando un poco esta historia que iban a ir contando cómo fue ese proceso de encontrarlos y ese contrato que estableciste sí claro el film en la medida en la que tiene como punto de partida esa reconversión industrial o sea porque es eso o sea es como la idea era como volver a reflexionar sobre cómo el relato que nos habíamos dado del 92 ese relato como glorioso estaba como lleno de contradicciones las contradicciones que puedan implicar que unos trabajadores y trabajadoras y gente de la ciudad acaben enfrentándose con la policía y quemando un parlamento en una democracia que solo tenía 14 años en ese momento y en la medida en la que estábamos Raúl y Arte yo y bueno y el resto del equipo Raúl y Arte es el co-guionista que sale también a la película como camarero y que cuenta el primer sueño el sueño de ir a la escuela y encontrárselo todo lleno de niebla en la medida en la que estábamos como recogiendo esa memoria disidente que nos permite como entender que en el año 92 también España abandona la industria y por eso ahora es un país de servicios y por eso ahora cuando el turismo se ha hundido nos hemos vuelto a hundir y por eso llegamos luego al 25% de paro como súper rápido pero bueno o sea como que el modelo que vivimos ese modelo tan precario y tan inestable que hemos desarrollado como país dentro de Europa está como muy relacionado con eso entonces bueno el tema del encontrar a todas esas personas el tema hay una cuestión fundamental que es que este asunto la quema del parlamento de Murcia es un asunto completamente desconocido y fue una de las razones por las que yo me empeñé en hacer la película porque la región es Murcia Cartagena es la segunda ciudad y Murcia es la capital yo he nacido en Murcia y mis abuelos vivían en Cartagena y cuando empecé a preparar la segunda película y llegué a la idea de hacerla sobre este asunto cuando pregunté a mis padres cuando pregunté a la gente adulta de Murcia que recordaban del suceso estaban convencidos de que me lo estaba inventando y que no había sucedido nunca es decir la fuerza atractora de los eventos del 92 era tan fuerte que digo todo esto aunque sea un pequeño rodeo porque lo primero que tuvimos que hacer es intentar Raúl y yo intentar averiguar qué había pasado porque no había casi información es decir tenías los periódicos de la época y tenías un libro que se llamaba La quema de la asamblea pero que era una colección de artículos de prensa y lo primero que tuvimos que hacer conseguir el padre de Raúl es un trabajador del astillero Bazán que ahora es Navantia Raúl sí es de Cartagena y su barrio y muchas de las personas que aparecen en la película son amigos suyos o gente de su entorno entonces hablamos con su padre y él nos dijo tengo un compañero que además de ser fresador y ser sindicalista es historiador y está escribiendo un libro y entonces nos pusimos en contacto con él y es José Ibarra que es la persona que aparece en la película de vez en cuando que cuenta el accidente laboral que tuvo con 14 años y con quien la película acaba hablando de Ángela Merkel y Salvini y todo esto ese es Ibarra y fue el punto de entrada ¿por qué digo esto? porque él estaba entrevistando a los protagonistas históricos de los hechos del 92 para su libro y gracias a él pudimos dar con esta gente y originalmente no pensábamos que que estos que estas personas fueran a participar en la película la idea inicial era hacer todo como mucho más una reconstrucción de ficción aparentemente documental y de época pero mucho más ficcionada y la idea era hablar con esta gente para escribir unos diálogos basados en sus recuerdos y que los ejecutaran no actores no actrices de pero trabajadores y trabajadoras jóvenes pero que hicieran de estas personas pero al conocerles al saber que su historia nunca había sido contada al conocer como en su cuerpo y en su voz esa tristeza y esa pena y ese enfado sigue existiendo decidimos que tenían que salir en la película entonces la película poco a poco se va yendo hacia un aspecto como más testimonial como a la vez el film queríamos que fuese un retrato o una radiografía de la actualidad laboral obrera de esa zona de Cartagena pero que es extensible a otros sitios del sur de Europa o incluso otros sitios del mundo empezamos a hacer castings abiertos en asociaciones de vecinos donde yo me acuerdo que la programadora María Campaña que es especialista en Eduardo Coutinho me puso en contacto con Laura Liussi que había sido asistente de Coutinho en las últimas películas porque yo estaba muy interesado en conocer de qué manera por ejemplo en los films de Coutinho conseguían aproximarse a una población a la que muchas veces es difícil acceder pues porque no bueno pues porque no no les conoces no tienes canales de comunicación y aunque sí que es cierto que pues eso algunas de las personas que salen son gente del barrio de Raúl o gente que Raúl por ejemplo encontraba en casas ocupas o en manifestaciones o en conciertos queríamos como intentar aproximarnos a un montón de testimonios anónimos que a los que era difícil acceder y fue bueno poco a poco convocándoles a castings abiertos donde muchas veces los vecinos y las vecinas venían un poco como como por curiosidad pero yo estaba muy nervioso y me di cuenta que en el fondo las personas tienen como mucho deseo de hablar el tema es que yo también necesitaba como mantener en el rodaje esa atmósfera de intimidad o de confianza que uno puede encontrar a lo mejor en un bar cuando va y habla con un desconocido de cosas o con un camarero o con una camarera entonces bueno tuvimos como que en los castings es cierto que me contaron cosas muy privadas y yo lo que hacía un poco como para mantener esas reglas del juego estables y que hubiera como seguridad por parte de esas personas era decirles las preguntas que yo les iba a hacer en rodaje es decir no se trataba de sorprender a nadie ni de molestar a nadie y entonces muy poco a poco porque nos costó bastante fuimos haciéndoles entender en qué consistía el proyecto porque claro las personas en general hacen de sí mismas aunque a veces a lo mejor ejecutan roles un poco matizados pero a la vez van vestidas con ropa que no es la de ellos muchas veces porque también jugamos a esta ambigüedad temporal entonces el vestuario tenía que parecer tanto actual como del 92 y bueno es que es muy largo con cada persona en rodaje trabajamos de una manera distinta pero lo importante era como darles tiempo y espacio para que pudieran hablar y expresar como sus discursos y sus opiniones de la manera más rica y compleja posible no sé si es que te podría seguir hablando pero yo me tengo la sensación de que llevo mucho tiempo hablando y creo que también digamos lo que hace como muy viva la película también está en esta alternancia entre el testimonio y la conversación porque digamos de alguna manera la película dirime entre esas dos estrategias digamos creo que las conversaciones sobre todo recuerdo la de los jóvenes llegan como a un nivel como de profundidad y como a un análisis tan exhaustivo digamos de un presente también que uno también como en esta anacronía de la película no logra tanto ubicarlo pero como que de alguna forma te das cuenta de que es algo que viene perpetuándose durante un montón de años y las condiciones laborales no distan digamos en el 2020 de ese hipotético 1992 ¿no? En rodaje lo que intentábamos era que olvidaran que estaban en un rodaje pero de hecho a veces lo conseguíamos tanto que hay una secuencia en concreto que tuvimos que pararla porque verdaderamente se iban a pegar los personajes Sí, en eso que hablás un poco del dispositivo también me interesaba como conversar bueno sobre la elección digamos recuerdo también el futuro también en esa en esa intención de generar esta película como doméstica en 6 milímetros aquí volvés también a trabajar sobre un formato si se quiere obsoleto como el Hi-8 digamos que de alguna forma también remite digamos ese soporte también a esa época y empata un poco también con los archivos de video de la televisión que por ahí digamos aparece de forma alternada esto que también un poco decís en relación al trabajo con el vestuario como emular también esa época y el trabajo con los planos cerrados bueno me interesaba un poco también eso conversar sobre ese trabajo del soporte y algo que no me parece menor que es el lugar como del bar como espacio de sociabilidad y un poco como si desde un inicio del proyecto o como aparece como la la locación como decir no tanto específicamente ese lugar donde trabajaste sino como decir bueno esta película son conversaciones que tienen lugar en un bar como sí la idea de hacerlo en una cafetería en un bar fue desde el inicio porque es como que el futuro era una película nocturna y esta película iba a ser una película diurna en el futuro la música por lo general está tan alta que no se escucha casi ninguna conversación y en esta película iba a ser al revés es decir la voz hablada iba a ser como el vehículo fundamental narrativo porque yo además como que siempre intento hacer algo nuevo en cada proyecto pero intento que solo sea una cosa nueva porque tengo la sensación que si intentas hacer más de una cosa nueva por proyecto se te desbarra o sea la cagas y entonces bueno esta cosa nueva de este proyecto era bueno venga por primera vez vamos a tener conversaciones diálogos y la voz y la idea también como de que estas historias fueran como materializaran o sea fueran muy concretas y nos hablaran en detalle de condiciones de vida entonces para mí el bar reunía esos requisitos también para mí era importante que fuera un espacio cerrado porque hay algo como de limbo de cápsula temporal cerrada o de lugar que está un poco como como que todos los personajes están ahí metidos y en ningún momento consiguen salir no solo salimos en la película solo sale cuando vemos el material original de los disturbios y entonces el bar para mí al menos estos bares que cada vez quedan menos por el tema del turismo y tal pero esos bares de barrio me parecen interesantes porque son un espacio en el que se mezclan diferentes generaciones diferentes personas de diferentes ámbitos laborales de diferentes estratos sociales es decir es un lugar donde donde realmente se manifiesta esa promiscuidad que solía haber en el espacio público y en la urbe y luego también porque yo pensaba mucho esta película en el bar de debajo de mi casa en Carabanchel y yo todo el rato estaba como desayunando y escuchando conversaciones increíbles a mi alrededor y yo decía pero cómo podría yo repetir esto cómo podría generar las condiciones para que todo esto que estoy escuchando a mi alrededor que es irrepetible cómo puedo repetirlo irrepetible realmente no se puede pero puedes intentar crear las condiciones adecuadas como para que suceda lo inesperado y me interesaba mucho la intimidad que a veces la clientela puede llegar a tener con los camareros o incluso entre desconocidos parece que a veces en un bar puedes expresar cosas que a lo mejor no te atreves a expresar en tu casa o no te atreves a expresar con amigos y luego también es muy característico yo creo cuando sales del trabajo ir con compañeros y compañeras de trabajo a hablar de lo que te ha sucedido entonces ese era uno de los principales motivos por el que me parecía que una cafetería era el lugar ideal y luego la búsqueda de esa localización en Cartagena fue también bastante particular pero a la vez es que hay varios en Cartagena y en La Unión donde uno tiene la sensación de que el tiempo no ha pasado yo cuando entré en esta localización que al principio del film sí porque ese bar cerró y nos lo dejaron para rodar pero llegamos a grabar con el bar abierto y toda la parte del desayuno se ven toda la conversación de esta señora anciana que le ha explotado el ojo y todo eso esa sí es la gente que estaba en ese bar y entonces bueno eso por un lado con respecto al dispositivo claro la elección de la localización tenía que estar relacionada con esta especie como de isla temporal o de lugar por el que no ha pasado el tiempo yo me acuerdo que de hecho cuando entré en ese bar tenían puestos los resultados de la liga española hasta el año 93 o sea físicamente tú podías percibir que se había parado el tiempo en el año 92-93 entonces bueno las decisiones de cámara de utilizar el Hi8 de grabar en ese bar e incluso atrezarlo con máquinas de tragaperras de ¿se dice tragaperras? no sé si tragaperras bueno las máquinas estas de echar monedas y que te toque tragamonedas eso las decisiones de maquillaje y de vestuario buscaban en general esa especie al principio de ilusión de que puedas pensar que estás en el año 92 a pesar de que tampoco hay ningún elemento como decisivo a nivel temporal y el Hi8 o sea yo he trabajado mucho con material cuando he grabado proyectos anteriores he utilizado formatos de la época hay algo un poco ingenuo en considerar que un formato antiguo te puede trasladar a una época en concreto pero a lo mejor bueno yo tengo como esa ingenuidad pero pero a la vez el Hi8 me gustaba porque es un formato doméstico y hablando un poco de cómo esta película se construye contra los relatos más oficiales dominantes y hegemónicos me gustaba la idea como de darle esa tonalidad casera o ese formato un poco como frágil a todas estas historias por el motivo que sea cuando yo imaginaba el film tenía que ser en Hi8 además porque tiene como un bajo contraste un un cierto suele tirar a gris y a azulado y como que todo lo que me habían contado de cómo era la Cartagena de entonces tan llena de contaminación tan tan llena de pues sí de humo porque muchas veces había tanta contaminación que te avisaban que no podía salir a la calle estaba también como muy relacionado con esa textura Pensaba bueno como había sido también el proceso de bueno de disponer digamos de todas estas conversaciones y organizar finalmente el relato que tiene como una serie de capítulos que bueno que esa progresión también tiene más que ver con digamos con el propio relato histórico y ese final digamos y también algo que en relación a esto último que hablabas digamos pensaba también este recurso como de la pantalla partida este switch que digamos de convivir estas imágenes y como esta sensación casi de escuchar la conversación de al lado como cuando esas correspondencias que a veces digamos uno piensa ¿no? quien escucha quien habla pero que también generan esas falsas relaciones pero que de alguna forma van dándole espesor como a ese bar y a esa simultaneidad de conversaciones entonces me me interesaba un poco reflexionar sobre esto ¿no? sobre bueno cómo fue ese proceso de montaje de organizar digamos esos relatos que digamos que pregnaba ¿no? cuál o sea qué qué te guiaba un poco para elegirlo y bueno cómo también seguir también esta línea histórica y estos pequeños capítulos que va abriendo la película ¿no? Fue muy difícil y ahí Sergio Jiménez el montador casi que operó como un guionista más porque teníamos unos 50 personajes de los que al final salen 45 y bueno así que había como una cierta estructura en la medida en la que en el guion más o menos sabíamos que íbamos a hacer una serie de preguntas que nos interesaban una serie de temáticas y que bueno que la idea era además presentar al principio a todos los personajes de manera como muy casual y que poco a poco tú vayas dándote cuenta de si han formado parte de lo que sucedió en el 92 o no pero bueno había esta idea que estaba un poco como pensada pero que tuvimos como que también plantear durante los primeros dos meses de montaje no montamos nada porque veíamos el material y teníamos como fichas cada ficha era una escena de cada ficha era una secuencia de cada personaje entonces los personajes importantes tenían 14 fichas y los personajes que luego pues pensábamos que tenían pequeñas intervenciones pues tenían dos o tres fichas entonces teníamos 50 montones de fichas en un tablón gigantesco y íbamos como construyendo esta especie como de casi como de no sé de colmena o de sinfonía o de novela coral decimonónica ¿no? de intentar como por un lado articular el film de una manera clara y por otro lado también afectaba al propio desarrollo de cada participante ¿no? intentábamos que cada persona que aparece en el film lo primero que tú piensas de ella va a ir cambiando a medida que va reapareciendo en el film ¿no? también intentábamos como buscar un arco porque a veces tú te identificas con una persona que de pronto dice algo que no te esperabas bueno buscábamos como generar todas esas riquezas entonces la película tenía teníamos muy claro que tenía ese primer acto donde describimos como el territorio de Cartagena y describimos el mundo del trabajo también como con cierta atención porque para mí era muy importante la riqueza que la voz hablada puede llegar a convocar ¿no? cuando una persona te cuenta cómo funciona la fábrica de Urea te pierdes pero dices ostras qué cantidad de experiencias y de informaciones bueno era importante eso darle como toda la complejidad y la riqueza posible y el primer acto también funciona como una presentación de personajes el segundo acto el segundo capítulo la idea era que todos esos personajes o parte de ellos empiecen a discutir entre sí sobre temas de lo más diverso porque claro a nosotros también la película en el propio proceso de casting se nos desbordó se nos desmadró y por eso al final se ha acabado convirtiendo en una especie de gran retrato coral de los barrios obreros desde la guerra civil casi hasta la actualidad ¿no? y una vez que teníamos esa radiografía de ese presente tan inestable o tan incierto el tercer capítulo que nos cuente los eventos del 92 y nos permita contextualizar porque el presente está como está dicho esto una vez que teníamos la estructura empezamos a ver que el material que habíamos grabado con dos cámaras que Sergio había pedido al ayudante que lo estructurara con dos pantallas para verlo de manera sincrónica porque grabamos con dos cámaras cuando teníamos como mucha un grupo de personas hablando a la vez empezamos a ver que nos funciona como que que reproduce muy bien la experiencia de estar en el bar o que reproduce muy bien esas sensaciones o emociones que yo tenía mientras pensaba en la película desayunando en esos bares de mi barrio entonces empezamos a valorar la posibilidad de que la doble pantalla amplifique el espacio de alguna manera y amplifique también esa experiencia de ver y de escuchar y de ir saltando de conversación en conversación un poco como lo que tú comentabas antes entonces decidimos explorar la posibilidad de la doble pantalla lo que convierte el montaje en una pesadilla total porque no no estaba pensado así y entonces teníamos que ir generando sincronías muchas veces entre cosas que no estaban grabadas a la vez y eso como que lo complicó todo muchísimo pero nos hizo también ir explorando diferentes usos de la doble pantalla de asociar de pronto personas de diferentes generaciones que se parecen o asociar rostros o asociar el archivo con el material grabado o los textos o los mapas o algo que a mí me parece muy bonito y era la idea de que al final en la película cuando alguien está contando una historia y en la pantalla al lado vemos como una muchedumbre tomando aperitivos sin cervezas es como que siempre están solos y acompañados a la vez es decir la película es una galaxia de pequeños puntos de pequeñas voces que quizás no están del todo no saben del todo que forman parte de una comunidad esta relación entre lo comunitario y lo individual también para mí funcionaba bastante bien en algunos momentos de la doble pantalla y bueno podría hablar mucho de todas las teorías absurdas que llegamos a inventar para justificar esta decisión pero es muy largo Sí lamentablemente nos apremia un poco el tiempo pero bueno Luis muchas gracias ha sido una conversación muy generosa Duarte siempre digamos es un muy estimulante muy alentador poder conocer estos procesos sobre todo digamos en películas que uno intuye digamos también ese trabajo tan minucioso y delicado y exhaustivo digamos sobre un tema bueno agradecerte digamos por tu película por la participación en el festival y nuevamente por esta conversación y bueno también a los espectadores muchas gracias por acompañarnos en el festival y esperamos que sigan viendo películas y disfrutando Muy bien muchas gracias gracias Gracias.